Y uno, y dos, y tres Hace unos días estaba en un bar tomándome unas cervezas Y bueno, una banda bastante particular estaba sonando de fondo Con una fuerza increíble Tuve que voltear a mirar para ver qué era lo que pasaba Y quiénes eran Cuando volteo a mirar veo a dos personajes ya reconocidos aquí en Cali Y son los Borbotones, ¿cómo vamos muchachos? Hola, muchísimas gracias aquí, saludos para todos los rockeros de Cali ¿Cómo vamos Juanca? Súper, qué bacano que nos hayas acompañado esa noche Y gracias a eso estamos acá Y bueno, ¿cómo sale ese nombre Borbotones? Porque hay un capítulo en Los Simpsons No sé si será de ahí, no sé si de pronto tendrá alguna influencia como es ¿Y cómo salió esa idea? Bueno, la historia fue que nosotros cuando comenzamos no teníamos nombres Entonces cada fin de semana que nos presentamos nos inventamos un nombre Que los cintocabales, que los desocupados, los vagabundos, sin documentos Hasta que un sábado me vi el capítulo de Los Simpsons Hicieron una maratón y nos llamamos a Los Borbotones Y curiosamente nos pasó como pasa en el capítulo Propuse el nombre, nos echamos a reír todos y ¡ay no! pues ese nombre no queda Y la segunda vez ya quedó Y quedó el nombre Perfecto ¿Ya cuántos llevan entonces? Ocho años Ocho años ¿Algún repertorio que ustedes ya tengan establecido? Pues la banda se caracteriza por interpretar a las mejores bandas de rock Las más clásicas Tenemos Lex Eppelin, I.C.D.C Tenemos en Español, Rata Blanca, Soda Stereo, Eros del Silencio Todas las bandas con las que crecimos en nuestra generación Y las que toda la gente que siempre nos va como que disfrutan pues de esta música Y es que precisamente esa anécdota que les estaba contando en principio Arrancan ustedes con un Metallica, si no soy Mar, entre Sadman Luego pasan por ahí con algo de Jet Are You Gonna Be My Girl Es un contraste completo pero suena delicioso todo ¿Cómo es ese contraste de pasar de Metallica a Jet? Pues la idea como decía Fred Es como identificarnos con esa música con la que crecimos Entonces muchas personas de nuestra generación o generaciones anteriores Se sientan y es como la música que escuchábamos en la superestación en su época O en cualquier emisora y uno como que se transporta Y yo creo que ese es uno de los ganchos que tenemos como banda con el público Bueno señores, dentro de ese repertorio tan grande que ustedes tienen ¿Cuál es su banda preferida? La que ustedes dicen con esta A mí me encanta tocar Lex Eppelin Además es de mis bandas favoritas Sí, yo creo que también Lex Eppelin Y en ACDC que son como las que lo marcaron a uno Y las que uno siempre está escuchando en la casa Y pues es como un honor uno siempre hacerle el tributo a estos dioses del rock and roll Bueno y canción que ustedes digan O sea, canción es supremamente difícil pero es deliciosa tocarla Pues hay varias, hay varias Sin embargo yo no veo como que es como tan difícil Sino como que son retos que uno se los pone Y yo creo que interpretar por ejemplo ACDC es complejo Y no creo que todos tengan como el registro para eso Yo tampoco lo tengo Entonces como llegar a interpretarlo de la manera más coloquial y más familiar para la gente Y obviamente que lo disfrutemos todos ¿Y Juanca? Uy, ahí tengo ¿Alguna vez tocamos algo de...? Tocamos Tom Sawyer, ¿no? De Rush Entonces, qué reto en la batería Y hay una canción en particular que me tomó años poderla tocar digamos bien Y adivine qué banda es Cero, ni idea De Maná ¿Maná? ¿Por qué? Imagínate, de pieza a cabeza Es una canción que en la batería tiene muchas cosas y la gente dirá No, pues es súper fácil Pero tiene su cuento y ahí la sacamos adelante Bueno, Juanca, pregunta Usted estuvo en Cronos Cuéntanos un poco de eso ¿Cómo fue la experiencia y por qué finalmente se retiró? Ah, bueno, pues con mis amigos de Cronos tuve la posibilidad de compartir tarima casi por 10 años Y pues es un ciclo, ¿no? Como todo, a veces pasan cosas que están digamos dentro de los proyectos A veces no En esta ocasión pues decidí darle un cierre a ese ciclo Para poder enfocar un poco más mi tiempo y mi energía a otros proyectos y a los borbotones Porque queremos también llevar a la banda a otro nivel No quedarnos tocando en bares que igual nos funciona muy bien Pero queremos hacer algo diferente y más representativo para nosotros Otra pregunta importante es hablar de una de las grandes bandas que hay en la ciudad de Cali Como lo es Estigma Finalmente, ¿qué pasó? Bueno, con Estigma nosotros vivimos lo que fue la ola del rock en español Como la segunda ola del rock en español aquí Que fue a principios del 2000 Y yo creo que sufrimos también un poco el cierre de tantos medios masivos que teníamos Las emisoras, fue algo que a nosotros nos dio muy duro Porque teníamos por ejemplo la Superestación O teníamos Radio Planeta en ese momento Que apoyaba y apostaba bastante al rock and roll Al rock nacional, al rock local Que era genial Entonces al cerrarse eso Entonces nosotros Muchísimas de las bandas Otras emergieron Salieron pues de la ciudad Otras nos quedamos Pero empezamos como a luchar con esos pocos espacios Y entonces sufrimos Pero sin embargo vamos a hacer como un renacer de las cenizas Por ahí algunos proyectos Y sería como chévere recordar buenos momentos del rock Y por qué no incentivar a todas las bandas locales a que sigan el rock Entonces hay muchas bandas que por ahí han vuelto Y me gustaría pues obviamente por qué no hacer una retoma de Estigma Aprovechando que teníamos a Juancho pues también allí Y que somos super amigos desde hace ya casi 20 años Entonces Y que nos une la pasión que es el rock and roll Entonces yo creo que con esas energías cualquier cosa puede funcionar Y precisamente Pues aquí vengo luciendo la camiseta de los borbotones Entonces vamos a hacer un tributo a esta grandísima banda Que se llama Queen Con el señor Freddie Mercury Aprovechando pues que está todo el auge de la película Eugenia Rhapsody Entonces sí que los vamos a invitar En diciembre de 22 Vamos a hacer un gran tributo Un gran especial a esta banda Eso va a ser en Cali Teatro por ahora ¿Te van a dejar el bigote? No No, le va a hacer un tributo Más no imitación Entonces no, no Porque la idea Siempre La idea Y la ideología de los borbotones Es rendirles tributo a los grandes exponentes Sin hacer una ridiculización de la música Es con un gran respeto Y obviamente tratando de ofrecer pues lo más posible La música que sea como lo más precioso Pero obviamente teniendo el toque personal Eso también es algo importante No es una banda que copia Sino que es una banda que hace tributo Con mucho cariño a los intérpretes del rock and roll Y hay algo muy importante con este show Y es la primera vez que vamos a hacer un show de nuestra cuenta Que no va a ser en los bares Sino que va a ser en un sitio especial Para cada uno de ustedes Donde van a tener una comodidad Y una perspectiva del escenario Súper, súper chévere Las personas que han podido ir a Cali Teatro Sabrán de qué hablo Los que no pues los estamos invitando Porque además vas a ver a los borbotones Como nunca antes los has visto Muchachos en redes sociales ¿Cómo aparecen? Los borbotones rock En Instagram En Facebook En Twitter Yo creo que pronto vamos a volver a abrir el Hi-Fi también Y en YouTube ¿Alguna plataforma en YouTube? En YouTube También vamos a tener canal de YouTube Si los borbotones rock No sé También vamos a abrir una cuenta en Tinder pronto también Ahí están Entonces para que ustedes lo sigan Son los borbotones Una de las grandes bandas Una de las mejores bandas Si no la mejor Que tiene Cali Para hacer precisamente pues Lo que les decíamos hace un rato Los tributos Tributo a Queen Hola amigos Nosotros somos los borbotones Y les mandamos un saludo a toda la gente Que está pendiente de este gran programa Lenguaje rock W 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 Gracias.